Este grupo condena todas las violaciones de derechos civiles y democráticos ocurran donde ocurran, en Venezuela y en el resto de países de su entorno. Pero, francamente, nos parece sorprendente esta obsesión por presentar a Venezuela como el mayor violador de los derechos humanos en el mundo, cuando el país de al lado, por ejemplo, Colombia, mire, van 250 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en un año y medio. Cada semana hay una masacre en Colombia de campesinos. Más de 13 muertos por violencia policial en las últimas semanas. Y nadie, los que tanto les preocupa a Venezuela, no dicen ni una palabra de todo esto. Los procesos electorales en Venezuela son los más observados en América Latina. Desde la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, pasando por la Fundación Carter, nunca se ha impugnado ningún resultado por ninguno de estos organismos observadores. Y Guaidó, como dice el líder opositor Capriles, líder opositor, solo es presidente en Internet. Según el derecho internacional y la carta, un poquito de tranquilidad, que aquí hemos escuchado todo tipo de despropósitos. Según el derecho internacional y la carta de Naciones Unidas, solo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está legitimado para imponer sanciones. Eso dice el derecho internacional. Acudan, pidan, reclamen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas la imposición de sanciones. Porque los bloqueos económicos y comerciales no solamente están causando un daño irreparable al pueblo venezolano, sino que además, por si no se han percatado, hace que la oposición pierda votos día tras día. No es una buena estratégica. Y, desde luego, lo que es fundamental para que esta Cámara tenga credibilidad es un compromiso en respetar los resultados que sean validados por los organismos internacionales de observación, entre ellos la Unión Europea. Lo que no vale es aceptar los resultados electorales según quien gane. Ayudemos a un proceso democrático, aceptemos los resultados y dejemos de utilizar Venezuela para hacer política interna en España. Muchas gracias.